Hola chicas, chicos, buenos días. Hoy, como de costumbre, está creciendo la luna y vamos a hacer un bañito muy especial con hierbas naturales para todo, para todo lo bueno. Bueno, ya verán ustedes qué bien, qué bien, qué bien va a venir este bañito. Bueno, he cogido un carrerito normal y corriente. Yo he puesto un litro y medio de agua, ¿vale? Un litro y medio normal. ¿De qué? De la llave. ¿Para qué más? De la llave. Porque esto va a hervir, ¿vale? Bueno, pues primeramente ya hemos puesto un litro y medio de agua. Ya saben que está creciendo la luna, ¿vale? La luna está creciendo. Y vamos a ponerlo, a llevarlo a emullición, a hervir en los fogones, ¿vale? Háganme caso, ¿eh? No hagan lo que les dé la gana. Bueno, y vamos a ver si todos pueden tener las hierbas que ahora yo mismo voy a poner, ¿vale? Mis amores, los quiero y las quiero. Y recuerda, suscríbete a mi canal, que Dios te lo bendiga. Y venga y para adelante, que tenemos que seguir trabajando. No puede parar esto, ¿vale? Bueno, chicas y chicos, como seguía lo del baño, que os quiero decir, está hirviendo el agua, ¿vale? Este poderoso baño de manzanilla y de menta se pueden utilizar secos, de esos de bolsitas, ¿vale? También, porque a veces la menta o la menta poleo, tiene que ser menta refrescante y manzanilla, ¿vale? Aquí los tengo yo preparados, ¿vale? La manzanilla y la menta, piperina de esta. Cualquier menta, ¿vale? Y manzanilla. Por si no los tienen en su país, lo pueden comprar en bolsita. El baño de manzanilla y menta es muy poderoso, ¿vale? Porque la manzanilla es una hierba mágica y popular en todos los pueblos. Su poder es capaz de transformar la vida de aquel que se baña o aquella con la manzanilla. Prohibiendo la capacidad de armonizar, atraer la prosperidad y alejar energía negativa junto a la menta, ¿vale? Así que háganlo. Y más con esta luna creciente. Si te sientes desanimado o desanimada, sientes que tu camino está bloqueado e incluso tus relaciones familiares, amorosas, amistades, se están yendo, a veces puedes sentir que no tienes salida, ¿no? Que te encuentras mal y sin energía para perseguir tus sueños. Si te has identificado, como yo te digo, con las situaciones que te estoy diciendo, ¿vale? El baño este de manzanilla y de menta, ¿vale? Te lo vas a dar, ¿vale? Y así despertamos de todo esto. Porque la manzanilla junto a la menta actúa como limpieza y protección. Y tanto, no solo en eso, en lo que te digo, es también para pasar buenas noches de sueño, para periodos de insomnio, que estás muy nervioso, nerviosa. Ay, y ayuda mucho a la práctica de meditación de los trabajos, yo me lo doy mucho, ¿vale? Y además tiene un montón de cosas súper poderosas. Aparte, mis amores, ¿vale? ¿Qué beneficio nos va a traer este baño? Bueno, evita los ataques psíquicos o mágicos. Malo. Garantiza la buena suerte. Es un baño fortísimo de limpieza, porque vamos a utilizar la menta o el poleo, todo lo que tenga que ver con menta poleo, ¿vale? Entonces, limpia muy fuerte las energías negativas y llega a ti energías positivas. El baño de manzanilla y menta es fundamental para la limpieza y protección, ¿vale? Así que, atrae el amor, limpia lo espiritual, te hacen una limpieza espiritual muy, muy buena, sobre todo en el amor, si le ponemos un poquito de miel, ¿vale? Pues bueno, chicas, vamos a seguir adelante con este baño. Estoy esperando que hierva un poquito más, ¿lo ves? El agua para que, para que, para poner las hierbas y la miel, ¿vale? Porque esto es maravilloso. Es súper protector. Y ya verán, y el aura te lo limpia también. Los baños siempre los recomiendo yo, a todos y a todas, ¿vale? Bueno, chicas, ya el agua está hirviendo, como ustedes lo verán. Ahora vamos a poner la manzanilla en polvo, que la tengo aquí preparada. A ver, ¿qué la ven? Aquí está en polvito. Pueden comprar infusiones por si no tienen manzanilla, manzanilla fresca, ¿vale? Porque a veces hay muchas, pero a veces no queda nada. Cuando yo tengo tantos trabajos que hacer, no puedo, no puedo disponer de tantas manzanillas. Porque ustedes saben. Y la menta, igualmente. Aquí la tengo preparada. Bueno, pues vamos a echar, ¿vale, chicas? Bueno, chicas, ya tenemos la menta y la manzanilla. Mira, y vamos a ver, y yo cojo este tarrito de miel. Yo suelo comprar chiquititos para cuando son baños, ¿vale? Y vamos a ponerle un chorreadito de miel, miel, miel. No endulcorante, miel. Miel de abeja, ¿vale? Así, mira qué estupendo. Mira cómo hierve esta maravilla de baño, que me lo voy a dar ahora. Mira, ¿cómo me doy el baño? Pues con esta luna creciente viene maravillosa, ¿vale? Porque ahora está creciendo la luna. No está al 100%, pero se puede aprovechar, ¿vale? La luna creciente es buenísima para todo esto. Repito, este baño se hace luna creciente. ¿Vale? Y mira cómo hierve. Uy, qué olor, Dios mío. Mmm, qué maravilla, Dios mío. Esto es de dioses. Esto es de dioses. Bueno, pues ya está. Ya está hirviendo. Con la miel, le he puesto un poco de miel. Lo pueden revolver con una cucharita de madera, para que fluya todo. Así, tal cual lo están viendo. Hay unos olores aquí. Vamos. Que esto es, vamos, espectacular. Bueno, pues en luna creciente. Vean bien el vídeo. Y recuerden que no tengo WhatsApp, no tengo Fairbury, no tengo ninguna mierda de esas. Posiblemente, la estafadora de Facebook o de TikTok descarga mis vídeos. Descarga mis vídeos para sacarle dinero a todo el mundo. Así que tengan muchísimo cuidado. ¿Ok? Muchísimo cuidado. El que me conoce sabe que soy yo. Bueno, esta es mi protección. De caracolitos. Representando al sol, la tierra. Me encanta todo. Me encanta. El mar. Mire, mire cómo hierve. Mire cómo hierve. Cuando ya esté este color y este olor maravilloso, cogemos y lo apagamos, el fuego, y lo dejamos reposar como 15 o 20 minutos. Ay, Dios mío, ya he revuelto todo. Me ha quedado un olorcito buenísimo. Y un miel color que coge con la menta y con la manzanilla. Y un chorrito de miel, como vieron. ¿Vale? Miel. No se puede poner azúcar, ojo. Tiene que ser miel. Miel de abeja. La miel es toda igual. Me da lo mismo la miel que sea. Si es miel de Romeo, de Eucalipto, me da igual. La miel es miel. Y se compra en todos sitios. ¿Vale? Miel de abeja pura. ¿Vale? Y ahora cogemos y lo dejamos en reposo como 15 o 20 minutos antes de darnos el baño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dejamos que se, que las hierbas se, 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 se manceren bien para el bañito. Yo lo tapo ahora. Lo tapo. Y dejamos que se mancere de 15 a 20 minutos. ¿Vale? Bueno, chicas y chicos. Ya esto está listo. ¿Lo ves? Yo lo he dejado macerar 15 minutos. Pero como la placa es donde está moderna, pues todavía está hirviendo. Pero bueno, se aparta, ¿vale? Y se deja macerar 15 minutos. ¿Cómo se da en el baño? Bueno, yo les digo. ¿Cómo se da en el baño? Lo apartamos porque esto está con candela. Se aparta. Vamos a cerrar el fuego ya. Muy mal. Colamos el litro y medio, litro y medio de agua, ¿eh? Dejamos en maceración 15 o 20 minutos. ¿Vale? Ya yo lo he apartado. Ahora lo pongo en maceración. En maceración son 15, 20. Cuanto más tiempo, mejor. Se dejan frear, se cuela. Y cogemos el litro y medio. Y con una esponjita normal y corriente, la que tengamos en casa, un vasito. Nos echamos el baño desde el cuello a los pies. Y ya ves, o si tienes tina, una bañerita, también la puedes mezclar con agua en la bañerita, ¿vale? Es como ustedes quieran. Si no tienen tina, se dejan frear el litro y medio de agua. Y con una esponjita nos restregamos desde el cuello hasta los pies. Hasta los pies. Que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Así, con fuerza, con fe. Y ya verán ustedes. ¿Cuántas veces me puedo dar este baño? Pues mire, yo me lo doy hasta tres veces a la semana. Antes de empezar a hacer los trabajos, que ustedes saben que son maravillosos. ¿Entienden? Y yo les explico esto para que ustedes ayuden también un poquito. A que todo salga perfecto, ¿vale? Aquí, mira, el collar de los górgulas. Simbolizando la tierra, el mar, ¿vale? Las protecciones de la naturaleza. Y ya verán ustedes qué bien se van a quedar. Ya me contarán mucho y mucha de cómo, de cómo, de cómo, de lo bien que van a estar después de este baño, ¿vale? Hay que abrir caminos en todo, muchachos, muchachas. Se los pueden dar hombres, caballeros, damas, chicas, chicos. Y para el amor, bueno, ni les digo, porque tiene la miel. Y ya saben, lo cuelan, lo ponemos en la tina o en la bañera. Y venga, a restregarnos que Dios, que Dios sabe lo que hace. Y ya verán ustedes las cosas tan maravillosas que van a tener con este baño. Porque, de verdad, yo, es uno de los baños potentes de Doña Gregoria, ¿vale? Esto se hace, yo los hago por litros. También se los entrego a gente que a lo mejor no tiene, ¿entiendes? O los hago yo con las fotos también. Si ustedes me quieren mandar las fotos, yo les hago el baño también. En pareja, sin pareja, para abrir el camino. Porque también, si me mandan pareja de los ex, los que sí tienen fotos juntitos, ¿vale? Ya sea de atrás o de delante. Yo hago esto y les hago el baño yo, ¿vale? Pero, muévanse un poquito, mis amores, ¿vale? Ayúdenme un poquito. Porque es maravilloso, ya les digo. Bueno, chicas y chicos. Y casi después de hacer el baño, no se sequen, no se sequen. Damos malamente que se seque al aire. Al aire. Ya saben que esta luna creciente está empezando poquito a poco, ¿vale? Bueno, chicas, chicos, me despido de ustedes porque tengo que seguir haciendo trabajo. Esta noche vamos a tener, creo, el del cactus en directo. Porque vean ustedes qué maravilla, qué maravilla. Ahí van ahí todas las putangas y putangos. Los malandros, las malandras. Ya verán ustedes. Venga, os quiero a todas y a todos. Que Dios me los bendiga y la Virgen de Guadalupe también. Venga.